¿Quién ganará la stage número 7 del US Speed Tourist? El recorrido va de San Luis, Missouri a Detroit, Michigan. El recorrido va de San Luis, Missouri a Detroit, Michigan. El recorrido va de San Luis, Missouri a Detroit, Michigan. El recorrido va de San Luis, Missouri a Detroit, Michigan. El recorrido va de San Luis, Missouri a Detroit, Michigan. ¡Gracias! 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 Llegamos a Detroit, famosa por sus carreras de IndyCar y Callejeras. ¿Quién logrará el récord en Motown? ¡Gracias!